Bienvenido Espíritu Santo Yo soy yo contigo, el santo contigo, el santo Yo pido reverencia en mi casa Mi presencia de lo alto Poderes y gloria Cuidado y juegas conmigo Quita el pecado de tus ojos No veas la mujer ajena No veas el hombre ajeno Guarda tus ojos Y ten cuidado Con tus pensamientos Yo soy el que saco El pecado oculto Para todo aquel que ve Porque mi hijo está presente Sí, también el padre Porque yo soy uno solo Y no te gozas conmigo Aleluya Gloria al Señor En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios ¡Gloria a Dios! 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 hasta la última gota y 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 de gracias, óleo de alegría de la baile usted, de gozo y de paz de la baile usted, hasta que sobreabunde de la baile usted, te daré de la baile usted, ahí de mi manto de la baile usted, acogedor de la baile usted, que te abraza de la baile usted, y no te suelta de la baile usted, hasta que ahí te veas conmigo, de la baile usted, a usted arriba, de la baile usted, anda, de la baile usted, ahí yo he preparado el camino, de la baile usted, avanza sin temor, de la baile usted, a usted arriba, de la baile usted, y quien pueblo es merecedor de toda gloria de la baile usted, y quien pueblo es merecedor de la baile usted, y quien pueblo es merecedor de la baile usted, hasta que la baile usted, y quien pueblo da la baile usted, ni el que toca, ni los que predica, da la baile usted, ni los pasos que yo uso, da la baile usted, hasta que la baile usted, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. ¡Gloria a Dios! 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 Ahí te acercarás, a mi altar, a mi altar. Ahí luego de que te hayas limpiado completamente. Tú me clamarás. Aprende a hacerme fiel Grande es mi amor por ti Haz un corto clamor En esta hora Sí, Señor, bendito sea tu nombre, Señor Límpianos, Padre, límpianos, Señor Límpianos con tu sangre, preciosa, Madre Para sentirnos estar aquí al frente De tu altar, de tu presencia Ayúdanos, Señor, a dar la reverencia, Padre Que nosotros hacemos Como debemos con la natura de los apios, Padre Con temor a Dios, con reverencia Por respeto a ti, Padre Límpianos, Señor Límpianos con tu sangre, preciosa Porque es lo que queremos, Señor Ser tan replantecidos Queremos ser purificados Queremos ser aún más purificados cada día, Señor Límpianos con tu sangre, Señor Queremos ser purificados cada día, Señor Queremos ser purificados cada día, Señor Queremos ser purificados cada día, Señor Hijo de la Baila, Señor Y mi Espíritu Santo, contigo de la Baila, Señor Se hace presente, Dalá Baila, Señor El gran yo soy contigo, Dalá Baila, Señor Una vez más, Dalá Baila, Señor Con tu amor, misericordia Gracias, Señor Amados míos, Dalá Baila, usted Ahora quiero hablar uno por uno, Dalá Baila, usted Si tú ahí me permites seguir obrando, Dalá Baila, usted Ahora Dalá Baila, usted se acercarán uno a uno, Dalá Baila, usted En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, de Dios Porque aquí el Hijo contigo, Dalá Baila, usted Mi Padre, que está en los cielos, cual rosa más bella Delante de mí, Dalá Baila, usted Que yo he de regar, Dalá Baila, usted Hasta que florezca, Dalá Baila, usted Aosta, rival y vas allá Y llevéis mucho fruto, Dalá Baila, usted Daniela, hija mía, Dalá Baila, usted Llevéis mucho fruto, Dalá Baila, usted Aquellos que te rodean, Dalá Baila, usted Toma mis manos, Dalá Baila, usted Aosta, rival y vas allá Quería y consolarte, Dalá Baila, usted Rival y vas allá Porque ahí no me servirás sola, Dalá Baila, usted Rival y vas allá Aosta, rival y vas allá Si no junto a tu madre, Dalá Baila, usted Y a los tuyos, Dalá Baila, usted Pequeña mía, Dalá Baila, usted No se aflija tu corazón, Dalá Baila, usted De nada, Dalá Baila, usted Aprende a entregármelo todo, Dalá Baila, usted Hasta lo más pequeño, Dalá Baila, usted Lo entregarás hoy en mi altar, Dalá Baila, usted Aosta, rival y vas allá, Dalá Baila, usted Lo más grande, lo más pequeño Y ahí, Dalá Baila, usted Yo resolveré, Dalá Baila, usted Todo lo que está, Dalá Baila, usted Lo que falta aún, Dalá Baila, usted Porque se cumpla, Dalá Baila, usted Aosta, rival y vas allá, Dalá Baila, usted Que yo te daré más de lo que pides, Dalá Baila, usted ¿Acaso no soy un Dios justo y verdadero, Dalá Baila, usted? No podré darte más de lo que me pides, Dalá Baila, usted Aún haré más, Dalá Baila, usted De lo que tú me has pedido En el corazón de aquel varón que yo he puesto para ti, Dalá Baila, usted No lo podré hacer yo, Dalá Baila, usted Aosta, rival y vas allá, Dalá, usted Anda, rival y vas allá, Dalá, usted Déjamelo a mí, Dalá, Dalá, usted Aosta, rival y vas allá, Dalá, usted Tú no hagas nada, Dalá, Dalá, usted O acaso no seré yo el que lo puso, Dalá Baila, usted Aosta, rival y vas allá, ¿Acaso no fui yo el que dijo, Dalá Baila, usted Aosta, rival y vas allá, Dalá, usted Entonces yo lo haré por ti, Dalá, Dalá, usted Quita ahora toda preocupación y toda carga, Dalá, Dalá, usted De tus hombros, Dalá, usted La estoy quitando y llevándome la Dala Baila, usted Aosta, rival y vas allá, Dalá, usted Y tú no te gozas, pueblo mío Aleluya Aleluya Yo quito toda preocupación y mi paz Te lo haré por ti, Dalá, usted Ven a tu lugar, tranquilamente, Dalá, Dalá, usted Hay aplausos a la Baila En el nombre del Padre, el Hijo y el Pinto, Santo de Dios Amén En el nombre del Padre, el Padre, el Hijo y el Espíritu, Santo de Dios ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Para que ahí mi manifestación permanezca Dalá Baila Y no se vaya a Dios ¿Y que aquel que vive por los hijos de los cielos 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 de los cielos? Amén cuidará en la puerta para la madre a usted arriba, arriba, sale a usted arriba, arriba, sale como oración para la madre a usted a usted arriba, arriba, sale y otro ministrará el barso para la madre a usted arriba, arriba, sale y otro manso como paloma soy yo alabó mi nombre 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 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu, Santo Dios, la fuerza de Manuel no caerá, la fuerza de Manuel no caerá. ¿Cuál amaba la Lama Iglesias? ¿Me esperabas la Lama Iglesias? Aquí estoy, Lama Iglesias. ¿Qué quieres decirme? ¿Qué esperas de mí, Lama Iglesias? ¿Qué quieres que te dé, Lama Iglesias? ¿Qué quieres que ponga delante de ti, Lama Iglesias? La rosa más bella, Lama Iglesias, traería para ti, Lama Iglesias, y la pondría en tus manos, Lama Iglesias? ¿Sabiamente has elegido, Lama Iglesias? ¿Sabiamente has hablado, Lama Iglesias? La rosa más bella, Lama Iglesias, traería para ti, Lama Iglesias, traería para ti, Lama Iglesias, traería para ti. Vamos hacia adelante, Lama Iglesias. A usted arriba, Lama Iglesias, a mi altar, Lama Iglesias. Tres pasos. Uno, dos, tres. Ahí, Lama Iglesias. Ándale, Lama Iglesias, más en mi altar te quiero, Lama Iglesias. Más entregada, Lama Iglesias, con más presencia, Lama Iglesias, de la que tú ya habías pedido, Lama Iglesias. Más yo te daré para que veas más allá, más allá tú verás. Sierva mía, Lama Iglesias, ojos de águilas te daré para que veas aquello que no es mío y oculto. Viva, 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 viva mi Señor, porque ahí para siempre es mi misericordia, porque ahí yo te soy fiel pueblo, porque para siempre es mi misericordia, porque yo sigo siendo fiel, porque para siempre es mi misericordia, te digo, yo traeré a los tuyos, y ya pronto, y ya pronto, aquel día se acerca, se goza tu corazón conmigo, aquello yo haré contigo, me siento, y ya puesta si erva unida ya Challenge dellice o grupo yo haré contigo, te amo con grande amor railway ebay 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 En tu casa, dará la iglesia, serás un pilar, dará la iglesia. Aos de arriba, arriba, sale, para los tuyos, dará la iglesia. Aos de arriba, arriba, sale, iglesia. Yo he puesto la fe necesaria, dará la iglesia, que tú necesitas, dará la iglesia. Y es mi padre hablándote, dará la iglesia. Señor, gracias, Padre. Gracias, Señor. Aos de arriba, arriba, sale, iglesia. Darás tres glorias a Dios y a mi nombre, dará la iglesia. Aos de arriba, arriba, sale, iglesia. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. En la vida, la iglesia, el maestro contigo, dará la iglesia. Aos de arriba, arriba, sale, iglesia. Aos de arriba, arriba, sale, iglesia. Manso como paloma, dará la iglesia. Soy yo, dará la iglesia. Pequeña mía, dará la iglesia, no temas lo que yo ponga en tu boca, dará la iglesia. Tú hablarás, dará la iglesia. Porque soy yo, dará la iglesia, no temas lo que yo ponga en tu boca, dará la iglesia. Aos de arriba, arriba, sale, iglesia. Y en cuero se goza, no temas lo que yo ponga en tu boca, dará la iglesia. ¡Aprátencí! 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 en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios vamos a dar tres gloria a Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios en la fin mi Padre de la Lava y Leos manso como un paloma de la Lava y Leos porque ahí de la Lava y Leos yo soy perfecto de la Lava y Leos de la Lava y Leos de la Lava y Leos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios sierva mía, Lava y Leos prepárate para cosas grandes, Lava y Leos cosas preciosas, Lava y Leos prepárate para cosas grandes, Lava y Leos porque ahí te amo, Lava y Leos te preparo más, Lava y Leos que arriba, arriba, allá, Lava y Leos a Oscar, arriba, arriba, allá, Lava y Leos porque grande es mi amor por ti, Lava y Leos yo te iré preparando más, Lava y Leos sierva mía, Lava y Leos yo quitaría ahí, Lava y Leos todo mi miedo, Lava y Leos toda timidez, Lava y Leos hasta arriba, arriba, allá hasta que se vaya por completo, Lava y Leos porque sabes ahí que borrará, Lava y Leos mi Espíritu Santo, Lava y Leos tocando tus manos, Lava y Leos y aún tu garganta, Lava y Leos a Oscar, arriba, arriba, allá, Lava y Leos a Oscar, arriba, arriba, allá, Lava y Leos a Oscar, arriba, arriba, allá, Lava y Leos sobre ti y ahora, Lava y Leos manos altas, Lava y Leos purificadas, Lava y Leos labios santos, Lava y Leos purificados, cual aquel, Lava y Leos para mí, para tu rey, Lava y Leos a Oscar, arriba, arriba, allá, Lava y Leos ahí toma mis manos, Lava y Leos a Oscar, arriba, arriba, allá, Lava y Leos a Oscar, arriba, allá, Lava y Leos porque ahí te amo, Lava y Leos y tu pueblo no te alegras ¡Aleluya! 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 A Oscar, arriba, arriba, allá, Lava y Leos porque grande es mi amor, Lava y Leos sierva mía, Lava y Leos a Oscar, arriba, arriba, allá, Lava y Leos a Oscar, arriba, arriba, allá, Lava y Leos Ascias, Rey, Leos Y tú lo cuidarás para mí, alaba y lejos. Agaos de arriba, arriba, sal, hasta que te crezca, alaba y lejos. Y no lo cortarás más, alaba y lejos. Porque allí te daré más santidad, alaba y lejos. La cual tú me pedías, alaba y lejos. Y así te quiero ver, alaba y lejos. Amada mía, sierva mía, alaba y lejos. Cuál te amo con grande amor, alaba y lejos. Agaos de arriba, arriba, sal, hasta que te crezca, alaba y lejos. Allí dará, alaba y lejos, alaba y lejos. Agaos de arriba, alaba y lejos. Clamarás en mi altar, alaba y lejos. De roquillas, alaba y lejos. Agaos de arriba, alaba y lejos. Agaos de arriba, y vuelvo irás dándome gloria, alaba y lejos. Agaos de arriba, alaba y lejos. Agaos de arriba, sal, te amo, hija, alaba y lejos. Ven y paz, alaba y lejos. Agaos de arriba, sal, te amo, hija, alaba y lejos. Gloria, 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 gloria. ¡Gracias! ¡Gracias! Gloria, gloria, gloria. ¡Gracias! Glor, gloria, gloria. ¡Gracias! 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 yo soy para siempre gloria a Dios 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 y tres gloria a Dios en nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo de Dios gloria a Dios gloria a Dios aleluya gloria a Dios 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 el santo de Israel contigo, ¡Rimay, Shakir, Ramay, ¡Rimay, sobrelle aquí! ¡Oh, Sharrim, Ramay, ¡Rimay, sobrelle aquí! Por cuanto has clama, ¡Rimay, aquí yo te he escuchado! ¡Sierva mi, Arimay, ¡Sarim, aquí! Por cuanto clamas, ¡Ay, Rimay, Sharim, ¡Rimay, Rimay, sobrelle aquí! Yo te entregaré más de aquello que has pedido, y aquí ya la iglesia ni basas. Hasta arriba ni basas. Maso fumando, maso de la vacía. Y manso las mi amor de la iglesia. Cuando entres, para la iglesia. Hola, ¿pagas de la iglesia? Hasta arriba ni basas. Cuando entres, para la iglesia. Hasta arriba ni basas. Hasta arriba ni basas. Se va bien. Y manso las mi amor de la iglesia. Cuando entres, para la iglesia. Hasta arriba ni basas. Se va bien. Y manso las mi amor de la iglesia. Y aquí ya la iglesia. Y me deja más de las amigas. Porque tú me has perido. Para la iglesia. Y aquí ya la iglesia. Amén. 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 con el caer aquí contigo, mi pueblo, si se amabas por mi presencia, si se amabas por mi orgullo, de aquí contigo, mi casa, mi casa, cosa que la vida, gloria a Dios, aleluya, te amabas porque viniera, si se amabas por mi orgullo, si se amabas por mi orgullo, aquí estoy con tu, bienvenido a los espíritus, bienvenido Señor, pesa allí mis pies, amados, si se amabas, clama allí mis pies, en rodillas, hacia tu Padre, que está en su alto, si se amabas, pesa los pies de tu Padre, Señor, eso es tu pie, Señor, piensa en tu Padre de la Biblia, en lo que ha hecho contigo en esta noche. Señor, Dios, ama tu pie, tu trono se piensa, está sentado en tu trono, Padre, alentú, Señor. Amados vosotros, amados, amados, y adidas, amados de la Biblia, usted. Hasta arriba, arriba, salla, y leo usted, pequeña mía, da la baile usted, hasta arriba, arriba, salla, ahí te amo, da la baile usted, con grande amor, da la baile usted, hasta arriba, arriba, salla, recuerda lo que te he dicho, da la baile usted, porque tus ojos lo verán, da la baile usted. Hasta arriba, arriba, salla, anda, arriba, salla, y leo usted, hasta arriba, arriba, salla, preséntate ahí en mi alzada, ve allá a mi altar, da la baile usted, y de rodillas, da la baile usted. Hasta arriba, 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 salla, anda, arriba, salla, besa los pies de tu Padre, la baile usted, hasta arriba, arriba, salla, y luego darás tres glorias a Dios. Hasta arriba, 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 salla, ahora que has besado mis pies de la baile usted, hasta arriba, arriba, salla, te amo, pueblo amado, salla, ahora que has besado mis pies de la baile usted, Gloria a Dios, gloria a Dios. el nombre del Padre y del Espíritu Santo de Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios el verbo contigo gloria a Dios manso como paloma gloria a Dios hay una danzarina más para llevar a tu Dios y aquí vuelvo gloria a Dios 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 cuan hermosa princesa Yo soy contigo, la lava y me gusta, quiero enseñarte más, la lava y me gusta, de lo que tengo para ti, la lava y me gusta, cosas grandes y maravillosas, yo marido, la lava y me gusta, hasta arriba, mi basada y me gusta, te amo con un gran amor, la lava y me gusta, hasta arriba, mi basada y me gusta, porque ahí la lava y me gusta, también te presentarás en mi altar, la lava y me gusta, darás tres glorias a Dios, luego ahí la lava y me gusta, te besas mis pies, la lava y me gusta, al Cristo de la gloria, la lava y me gusta, hasta arriba, mi basada y me gusta, ahí la lava y me gusta, hasta arriba, mi basada y me gusta, un instrumento más, la lava y me gusta, una danza y una más, la lava y me gusta, ve a ti y hazlo, la lava y me gusta, y presentarte allí la lava y me gusta, gloria a tu nombre, 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 gloria a tu nombre ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Auscar y la divasta, ya que Dios! ¡Dame tres glorias a Dios! ¡A la va a ir a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Porque aquel que vive en la va a ir a Dios, merece toda una vida en la va a ir a Dios. ¡Y digno es de tu alabanza y de toda gloria es el cor de Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Auscar y la divasta, ya que Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Auscar y la divasta, ya que Dios! ¡Aunque a ti también te he puesto en las danzas a que digas que va a ir a Dios, ¡Auscar y la divasta, ya que Dios! ¡Anda va a pasar ya que Dios! ¡Auscar y la divasta, ya que Dios! ¡A ti también te he entregado un poder! ¡Dala va a ir a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Aos darme animación de la divasta, ya que Dios! ¡A este pueblo de alabanza y de a Dios! ¡A este pueblo de alabalamiento da la validez! ¡Aos darme animación de la divasta, ya que Dios! ¡Porcuanto hoy sois mis amados, ya que Dios! Oye ahí, dala baile usted, Gabriel, dala baile usted, aos, darima y masaya, crey usted, el verbo contigo, dala baile usted, yo haré, dala baile usted, que tú crezcas, dala baile usted, conmigo, dala baile usted, y que te goces en tu caminar, conmigo, dala baile usted, y que en medio del camino, dala baile usted, aos, darima y masaya, te haga un varón, dala baile usted, fortalecido en mi palabra, dala baile usted, gloria a Dios, y fortalecido, dala baile usted, en mi gloria, dala baile usted, aos, darima y masaya, crey usted, que te he puesto por nombre mío, en estuda, dala baile usted, aos, darima y masaya, crey usted, yo haré, más de lo que tú me pides, dala baile usted, y de lo que eres capaz de imaginar, dala baile usted, yo el verbo contigo, dala baile usted, me gozo en esta noche, dala baile usted, gloria a Dios, y de tus manos, a tocar para mí, como nunca antes, dala baile usted, como nunca te habrás pensado, tocar, dala baile usted, donde tocarás conmigo, cará Kai, o si de lo arco, cará Kai, o si de lo arco, cará Kai, o si de lo arco, aos, darriba diva sal, da una vuelta, a barra abuelo usted, me va a hacer la vida usted, aos, darriba diva sal, y llevarás para mi iglesia, 1, 2, 3, ayúdame, amén, 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 amén. Amén, amén, amén. Amén, amén. Amén, amén. 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 Ravavai, 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 cada una, Ravavai, Ravavai, de tus clamores, yo he escuchado, Ravavai, Ravavai, yo voy a hablar con poder, Ravavai, Ravavai, y es mi mano, Ravavai, es mi púlpito, Ravavai, como mones tu mano, Ravavai, es la mina, Ravavai, y Ravavai, en mi púlpito seré yo, Ravavai, ministra, Ravavai, Ravavai, Ravavavai, 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 Ravavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavavav Erasme por él, alabai Dios, todos verán mi colegio, el ciego abrir sus ojos y ver, alabai Dios, el cojo caminar y el paralítico andar, y los enfermos sanarán, alabai Dios, no es aquello lo que tú me querías, alabai Dios, no podré hacerlo yo, alabai Dios, claro que sí puedo, alabai Dios, a través de tus manos, yo lo haré, alabai Dios, si tan solo tú lo crees, alabai Dios, en parte más mi cielo, alabai Dios, ya te estoy preparando, alabai Dios, para aquellos tiempos de gloria conmigo, alabai Dios, cada vez está más cerca, alabai Dios, gózate y aléjate el pueblo, alabai Dios, gloria a 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 Dios, Hasta arriba, arriba, salga y leo usted, manso como paloma yo soy, dará baile usted. He aquí, dará baile usted, el verbo contigo, dará baile usted. He aquí, manso como paloma, yo soy, dará baile usted. Pero tu corazón, dará baile usted, el cual me agrada, dará baile usted. Paloma blanca revoloteando, dará baile usted. Revoloteando, dará baile usted, revolotea, dará baile usted. Y revolotea, dará baile usted. Hasta arriba, arriba, salga, en ti mi sierva gloria, dará baile usted. Cuál paloma muy blanca, dará baile usted. Hasta arriba, arriba, salga. Ese es el premio de lo alto. Te espera, dará baile usted. Y que yo te doy. El cual pasarás a tu generación. Aleluya. Aleluya. El cual llevarás a tus hijos. Aleluya. A los hijos de la baile usted. Aleluya. Y a mi pueblo de la gloria. ¡Gloria, Señor! 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 Te gozas conmigo, me again! ¡Gloria, Señor! ¡Gloria, Señor! ¡Gloria, Señor! Tu bendición es un TOP! ¡Gloria, Señor, Jוך! ¡ writer, Señor! Y yo, al Santo de Ingraver, me hago presente de la gloria! Y yo el mismo, hablando de la gloria. ¡Gloria, Señor! Yo soy para ti, cual flor que se presenta a la vida. Yo soy para ti, cual flor que se presenta a la vida. Yo soy para ti, cual flor que se presenta a la vida. Yo soy para ti, cual flor que se presenta a la vida. Yo soy para ti, cual flor que se presenta a la vida. Yo soy para ti, cual flor que se presenta a la vida. Yo soy para ti, cual flor que se presenta a la vida. Yo soy para ti. El Espíritu Santo 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 Con fuego, da la baile usted, consumidor, da la baile usted, alta, riba, riba, saña, quemando, da la baile usted. Todo aquello, da la baile usted, que viene trayendo enfermedad, da la baile usted. si estás preparado porque ya te lo diré toda enfermedad saldrá afuera por mi palabra gloria a Dios hasta aquí mis palabras contigo gloria a Dios 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 en mi aquí padre Ezequiel ay mi galaba y leo usted mi niño cual amado galaba y leo usted mi perro galaba y leo usted muy preciosa galaba y leo usted gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios mi esposa de la madre gloria a Dios 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 ¿Cuál guerrero delante de mi vida de Dios? ¿Cuál confiado delante de mi vida de Dios? ¿A usted mi barribasada? ¿Quieres que te invita de la vida de usted? ¿Cómo te veo delante de mi vida de Dios? ¿Cuál ha lo malo para la vida de Dios? ¿A usted arriba mi barribasada? ¿De la cabeza hasta los pies de la vida de Dios? ¿Cuál escudo de fe yo te va a dar la vida de Dios? ¿Cuál armadura mi vida yo te he puesto a la vida de Dios? ¿A que vayas a levantar aquellas almas al enemigo de las barreras de Dios? ¿Qué ha lo malo para la vida de Dios? ¿Cuál es tu mensaje hasta los pies? ¿A usted arriba mi barribasada? ¿Cuál es tu mensaje hasta los pies? Amén. 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 Sí, señor. Te pido tres cosas, padre, por el resto de mi vida, señor, hasta que parta de esta tierra. te pido que me des más amor por todos los seres humanos sobre la faz de la tierra que peque menos cada día y que sea más humilde como tú eres manso y humilde Señor cada día hasta que yo parta contigo Señor estas tres peticiones te pido Padre Gloria a Dios ángeles se pueden tomar a Dios para que lleven a aquel lo acabo a Dios te amo y amo y te amo Señor te amo Don Ale ángeles se pueden tomar a Dios y el verbo con los hijos y el verbo con los hijos y el verbo con los hijos gloria a Dios 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 haz tu obra perfecta haz tu obra perfecta Señor fortalece tu vaso Señor desde tu dos manos fortalece tu vaso Señor más un centro de Dios más poder sobre tu vaso fortalece el Señor de sanidad toda la vida guarda tu vaso Señor guarda tu vaso Señor guarda tu vaso Señor guarda tu vaso Señor vaso para el último fuerte yo soy si Señor estará contigo gracias fuerte es tu Dios fuerte es nuestro Dios más fuerte aleluya fuerte yo soy fuerte es nuestro Dios fuerte es tu Dios gloria a 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 Dios en medio de vosotros Aleluya Señor y ben Cristo el redentor que murió en la cruz Aleluya por ti Digno le gracias Jesús Gracias Señor Gracias a Dios Gracias Señor Gracias Señor Desde ahí yo vengo a estar con los míos Gracias Señor Amorar con los míos Gracias Señor Gracias Señor Con más poder como me pedías Con más función como me pedías Gracias Señor ¿Viste que si escucho tu oración? Sí Señor Sí Señor ¿Viste que yo no tardo? Sí Señor Ya siempre llego a tiempo Sí Señor Sí Señor Amados míos Danos de esto Y el tiempo sigue siendo El tiempo es tuyo Padre No tenemos apuros Señor Obra tu perfecta voluntad Padre Amado 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 Cuánto nos gozamos contigo Señor Amado Nos gozamos contigo Señor Amado 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 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Hele aquí, Señor. La magia y por mi vaso. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. He ahí tu vaso, Padre. Úsala con poder y gloria, Señor. Fortaleza, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. En el nombre de Dios. En el nombre de Dios. Deja proteger de todo alto, de todo peligro, de todo maligno. Ola a la fuerza, Señor. Santo. Mis hijos, amiguinis, serguenos. Cualquier no estren de vosotros. Tan salibles. Impestidos de la iglesia a usted por mi Espíritu Santo. Impestidos. En el nombre de Dios. Amiguitos de los espétenos. Amén. 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 El sello de mi Espíritu Santo. Siempre clamará sobre ellos aquel sello de mi Espíritu Santo para que no puedan ser engañados para que sepan reconocer que es mío y que no es mío. El sello de mi Espíritu Santo. Hasta aquí he obrado con mis teclas. Gracias, Señor. 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 Aleluya. Gracias, Señor. 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 Manso y humilde como tú eres Señor Gracias Padre Gloria al Señor Gloria al Señor Gloria al Señor